En 2014 se redujo en un 80% la incidencia de incendios en el estado, en comparación con 2013, según se informó al realizarse la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales 2015. Al mismo tiempo, el gobernador, Rolando Zapata Bello y otras autoridades señalaron la necesidad de no bajar la guardia ante estos logros, sobre todo porque más del 50% de la geografía del estado es considerada de alto riesgo de registrar incendios durante el presente año. Zapata Bello manifestó que se observan condiciones meteorológicas para este año que los motivan a mantener la guardia en alto y tener todo tipo de prevenciones para garantizar la efectividad de todo este proceso de prevención y combate a los incendios agropecuarios y forestales. Esta primera sesión ordinaria se realizó en el auditorio de la Secretaría de Desarrollo Rural, a la que asistieron autoridades de seguridad, funcionarios estatales y federales y alcaldes. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.